Hoy hablaremos de los tipos de aceite. En lo personal, me gusta el de oliva. No, perdón, aceite es para tu auto. Comenzamos. La función principal del aceite es mantener los metales lubricados y que la fricción entre ellos no genere un exceso de temperatura en el motor. Los principales tipos de aceite son aceite sintético, semisintético, de alto kilometraje y convencional. El aceite sintético contiene menos impurezas y por lo general ofrece un mayor desempeño a temperaturas extremas, tanto altas como bajas. El aceite convencional se utiliza para motores más sencillos y un tipo de manejo más regular. El aceite semisintético es una mezcla de aceites sintéticos y convencionales para ofrecer una mayor resistencia a la oxidación. Si tu auto tiene más de 120 mil kilómetros, el aceite de alto kilometraje es tu mejor opción ya que cuenta con algunos aditivos que ayudan a sellar fugas y evitar la corrosión. En resumen, como en México tenemos ciudades donde las temperaturas pueden ser o muy altas o muy bajas, tu mejor opción es el aceite sintético. Recuerda siempre consultar el manual de tu vehículo o preguntar en la agencia qué tipo de aceite utiliza. Maneja tu vida con HDI. Hasta la próxima.